¿Qué es el Centro de Salud? El Centro de Salud tiene 170 metros cuadrados, van a haber después los 400 metros cuadrados que va a tener el Centro de Salud, con comodidad de sala de espera, como se merece, como nos merecemos todos, con más consultorios, con dos consultorios más, con enfermería adecuada, con estar para los profesionales, con... Tiene un Centro de Salud que tiene guardia de enfermería y movilidad las 24 horas, probablemente con más profesionales, de acuerdo a lo... No solo a la necesidad de la gente, sino a lo que nosotros podamos ir cumpliendo. También eso es cierto y hay que decirlo. El 20 de diciembre se van a abrir los sobres de la licitación y el plazo de obra son nueve meses. Así que veremos también cómo solucionamos la... porque va a haber que desocupar el Centro de Salud durante la construcción. Así que ya estamos viendo dónde vamos a ir funcionando. Por supuesto vamos a pedir disculpas a la población, tal vez no sea todo lo cómodo que... Pero bueno, valdrá la pena después de esos nueve meses.